Cerca de un río Y una historia de amor empezó Cuando aquellas lágrimas vieron el mar Y fueron más mal Cerca de un río yo te oí cantar Cerca de un río yo escuché tu voz Y te oí cantar Y una historia de amor empezó Cuando tus palabras iban al mar Se iban al mar ¿Por qué las palabras que el viento ha cantado Son historias que el mar ha escuchado Al río de la vida? ¿Por qué los recuerdos que el tiempo ha borrado Son heridas que el mar ha curado Al río de la vida? Cerca de un río yo te vi llorar Cerca de un río que buscaba el mar Que buscaba el mar Y una historia de amor empezó Cuando aquellas lágrimas vieron el mar Y fueron más mal ¿Por qué las palabras que el viento ha cantado? Son historias que el mar ha escuchado Al río de la vida ¿Por qué los recuerdos que el tiempo ha borrado? Al río de la vida ¿Por qué los recuerdos que el tiempo ha borrado? Son historias que el mar ha escuchado Son historias que el mar ha escuchado Al río de la vida Son historias que el mar ha escuchado Son historias que el mar ha escuchado